Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Y bueno, quería comentarles sobre mi crónica de hoy este día. Mi crónica de hoy tiene que ver con un hombre que, además de ser el padre, también resultó ser el... además de ser el abuelo, perdón, también resultó ser el padre de una criatura, un recién nacido, un bebé. Quiero contarles esta historia tan trágica. Una niña de 15 años fue al hospital. En el hospital, pues, hasta cierto punto los médicos están acostumbrados a que menores de edad llegan y en embarazo y todo eso, pero lo que sucedió fue que esta niña dio a luz y no estaba el papá para darle su apellido. Entonces el abuelo, pues ahí estaba el abuelo, ¿verdad? El papá de la niña y él se hizo cargo de todo, de las vueltas de la niña, la llevó a la casa, etc. Todo había transcurrido bien porque esto fue en el 2018. Hasta finales del año pasado, cuando esta niña le confesó a alguien que el papá del niño era nada más, nada menos que su abuelo, su propio padre. O sea, el mismo abuelo de la criatura era el papá de la criatura, ¿no? O sea, es sorprendente. Pues, la policía llegó, los trabajadores sociales del servicio de protección a menores llegaron, ellos investigaron con el ADN de que correspondía el bebé al papá, en este caso también al abuelo, y lo arrestaron. Yo sé que es un poco confuso, pero el mismo abuelo resultó ser el papá del niño. Y un caso de incesto, típico incesto, la arrestaron a este tipo, una niña de 15 años, la venía abusando de los 13, al final embarazó y todo salió a la luz. Pero bueno, este caso, sin duda alguna, un ejemplo de cómo termina tan mal una situación de este tipo, ¿no? Pero el mundo está de cabeza, al mundo hay gente pervertida. Gracias a Dios estamos en un país de leyes donde aquí sí se respetan las reglas, aquí son severos en el tema del trato infantil, son severos. Aquí una persona que comete este tipo de ultrajes, paga carísimo, y eso es bueno, ¿no? Y sin duda alguna, es una historia que nos debe poner a reflexionar cómo a veces, como seres humanos, podemos convertirnos en una de las peores degradaciones, ¿no? Pero esa es la historia de hoy, mi gente. Y bueno, hablando de respetar la ley, también les puse en mi página una parejita, una pareja de hispanos que viven aquí en la Oresville. Está madrugada, se los llevó preso la policía. Ellos estaban agarrando a puñetazos, a golpes, a ruñazos. Ahí en la foto están los golpes. Y resulta ser que lo hicieron frente a sus niños, una parejita de niños pequeños. Los dos acabaron arrestados, acusados de violencia doméstica y de crueldad infantil por ese mal ejemplo que le dieron a las criaturas. Sin duda alguna, ¿no? Un caso típico de violencia doméstica, pero que si uno no le pone un frente a eso, puede terminar en tragedia. Algunas personas se quejan porque se publican este tipo de historias, dicen que por qué, que son los malos ejemplos. Pero no, lo que pasa es que nos gusta hasta cierto punto exponer estas historias para que nos sirvan a nosotros como casos ejemplares. Es decir, no debo hacer lo mismo porque voy a acabar de la misma manera. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Todos pensamos diferente. Algunos reaccionan de una manera, otros de otra. Y esa es la historia que les quería comentar. Cuídenseme mucho, mi gente. Dios los bendiga. Soy su amigo y su reportero Mario Guevara. Como siempre, ¿verdad? Dándoles a ustedes aquí lo último, noticias relacionadas con nuestro entorno. Cuídense. Hasta pronto y que Dios me los bendiga.